Bueno, pues ahorita yo les voy a enseñar a hacer un pino, un limpiador de pino, multiusos, con aceite de pino. La nueva esencia, aquí la diferencia del aceite de pino, es que el aceite de pino tiene la betana que elimina las bacterias, es antihongos, permite la deodorización del ambiente, que es esto, se decumina en el aire, y bueno, evita la formación de malos olores, entonces aquí lo vamos a dar cuenta de las cantidades de materias primas que se ocupan para la formación de estos, que nosotros creemos que son productos concentrados, y si son productos concentrados, pero es por las características de la materia primaria. Lo que vamos a dar a continuación es una emulsión, hay dos formas de hacer las emulsiones, que la emulsión es encontrar agua con aceite y que sea estable. ¿Qué ocupamos nosotros para que se mezclen? Un emulsificante, que es el jabón. Hay diferentes jabones, diferentes características, esto es aceite de pino puro. Mezclamos el aceite, y en este caso al principio vamos a utilizar un tensoactivo no iónico, que es un jabón que no tiene carga, pero hace espuma, se disuelve en agua, y viene derivado del petróleo. Al momento en que yo empiece a agregar agua, el emulsificante, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a mezclar, va a haber ahí un choque de fuerzas, y como estamos agregando energía, ¿qué va a pasar? El aceite se va a querer mezclar con algo que es afina él, que es el tensoactivo. Y en el momento en que empecemos a agregar agua, pues el aceite lo vamos a encapsular. Esta reacción me gusta mucho porque en el momento en que empecemos a agregar agua, las gotas se van a formar de tal manera que van a ser pequeñas, pero las vamos a poder ver. Y al poder nosotros verla, ¿qué significa? Que la luz no va a pasar a través de ellas. Y vamos a tener una sustancia, una solución que parezca leche. ¿Por qué? La leche tiene cierto tamaño de partícula, es un aceite, son grasas vegetales, pero no permiten pasar la luz, y eso provoca que tengan cierto tamaño. Primero se va a empezar a formar un gel, transparente. ¿Qué pasó también? Está cambiando la viscosidad, está cambiando el líquido, ¿verdad? Está cambiando la viscosidad, se está formando un gel, semitransparente. Agregamos más agua. ¿Qué pasó? Se volvió blanco. Se volvió blanco, completamente lechoso. ¿Qué es esto? Las gotas, en este momento se están formando micro gotas del aceite de pino, emulsificadas o bueno, estabilizadas por el jabón que le agregamos, y en el agua. Y como son micro gotas que no son tan pequeñas todavía, las alcanzamos a ver. La cantidad de agua es de un 95%. Él tiene el 95% de agua, pero si ustedes lo alcanzan a oler, incluso se huelen en el ambiente. Y es un producto concentrado. La ventaja de este tipo de productos o de jabones es que con pequeñas cantidades, nosotros alcanzamos a limpiar áreas superficiales muy, muy grandes. O si pudiéramos verla en el microscopio y despaciar molécula por molécula, alcanzamos a cubrir todo este salón. Eso es muy importante para las empresas, porque con pocas cantidades, ustedes tienen un producto concentrado. Y sí es concentrado, pero bueno, ya había metido el 95%. Este es un producto lechoso. Pero bueno, les estaba hablando del tamaño de partícula, de las gotas, que no podemos ver a través de él, que es como la leche. Entonces, vamos a hacer ahora un producto que sea transparente. Vamos a disminuir el tamaño de partícula al tal modo que pueda pasar la luz y nosotros lo podamos ver a través de él. Vamos a ocupar un tensioactivo aniónico. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre el tensioactivo que utilizamos ahorita, el jabón que utilizamos ahorita, con este? El otro es menos soluble en agua y este es completamente soluble en agua. ¿Qué va a hacer? Va a patrocinar, de alguna manera, que ya las mezclas y las gotas que están ahí, primero sean más solubles y al ser más solubles, sean más pequeñas. Entonces pongan mucha atención porque va a haber más. En este momento, ¿qué pasó? Teníamos la misma cantidad de jabón, la misma cantidad de aceite y la misma cantidad de agua. En el momento en que nos agregamos el otro tensioactivo, disminuye el tamaño de partícula drásticamente, además de que estamos agregando energía. ¿Qué pasó? Le agregamos unas gotitas de colorante. Y tenemos un pilón. Un fabuloso. O un fabuloso. Bueno, es como un multiusos. De hecho, es la formulación de un multiusos para piso, que vendría siendo pino, pinol. Pueden ocupar para cualquier cosa. Les digo las características del aceite de pino. Es desodorizante, evita la formación de bacterias, como por ejemplo el cloro, pero no tiene esa desventaja. Y bueno, el aroma es muy agradable. Pero por eso, porque el aceite de pino es un muy buen desengrasante, te deja la ropa más blanca. Y ya les puede salir hasta en un peso. O en tres pesos hacerlo. Si digamos no compran a la neta. Y bueno, un litro de pino, que va a tener la misma función. Ya la formulación como tal, aparte, es bueno, tener qué aceite vamos a ocupar. ¿Por qué? Rápidamente. Qué características tiene, qué propiedades tiene. En este caso, ustedes huelen el aceite de pino. Pero el aceite de pino que nosotros agregamos también está diluido. No está concentrado. Porque el aceite de pino aparte nos lo dan diluido. Nos lo dan al 50 o al 40%. Nos lo encontramos así en las tiendas. El tensoactivo que nosotros ocupamos es un tensoactivo que sirve para detergencia, para que haga vaya espuma. Porque también tenemos la idea de que si el producto no hace espuma, no sirve. Entonces, juntamos todas esas características. ¿Y en qué las vamos a poner? En un vehículo que sea, ahora vamos a hablar de la otra parte, que sea barato, que sea fácil de conseguir. Y que como es la que va a venir en mayor concentración, pues que sea lo que menos nos cueste. Y en este caso es agua. Y aparte, como lo vamos a ocupar para diluirlo otra vez en agua, pues es más fácil. Por eso se preocupa algo a todo. Gracias.